Impresionante milagro de la vida. Ella, en vida, hizo un gran exorcismo. Acompáñenos a rezar el ángel luz y les contaremos la historia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, te lo suplicamos, a fin de que, conociendo por el anuncio del ángel la encarnación de Jesucristo, tu Hijo, por los merecimientos de su pasión y muerte en la cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. Queridos amigos, salve María. Después de haber rezado nuestro ángelus, hoy tenemos el gozo de celebrar la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Vean ustedes qué coincidencia tan bella, que siendo una de las apariciones de Nuestra Señora en nuestra Madre Patria, España, ese día 12 de octubre, se da el descubrimiento de América. Es una señal de cómo en los designios de Dios estaba especialmente que este continente tuviera la protección de la Santísima Vida. En los inicios está ella, pero no solamente en los inicios de este continente católico en su mayoría, sino que también en la antigua España, cuando aún los apóstoles estaban comenzando a expandir la fe, allí el apóstol Santiago, el mayor, hermano de San Juan Evangelista, comenzó a hacer su labor evangelizadora. Sin embargo, qué difícil le fue al apóstol Santiago conseguir que las almas volvieran sus ojos a Dios, que se convirtieran. Eran almas empedernidas, muchas de ellas entregadas al vicio, al desenfreno de las pasiones y, oh dolor, una influencia demoníaca. Era el gran obstáculo que no permitía que la luz de Cristo llegara a los corazones. Después de muchos esfuerzos, Santiago el Mayor ya sentía desfallecer y ya sentía que no conseguía seguir adelante con la misión que él tenía de conquistar esas tierras para Dios. Se sentía ya triste, se sentía ya afligido, estaba por desanimar. Más, para aquellos que tienen a Nuestra Señora como una luz que no se apaga en medio de las tinieblas, él supo rezar a Nuestra Señora y le pidió, Señora, por favor, ayúdame en esta situación. Haz que esos corazones que se han entregado al pecado se conviertan de manera definitiva. Recordemos nosotros que la Virgen aún estaba viva y que él estaba en España y ella en Éfeso. A muchos kilómetros de distancia estaba ella. Rezaba por sus apóstoles, por sus hijos espirituales y, ¡oh, gran prodigio! En medio de su oración, el apóstol ve que del cielo comienza a llegar frente a él un pilar, una roca en forma de una bellísima columna tallada, toda ella esplendorosa y, más extraordinario aún, sobre ese pilar aparece la propia Santísima Vida. Ella, aún en vida, se aparece el apóstol Santiago y ese pilar que simbolizaba. Ese pilar simbolizaba que Nuestra Señora venía a poner un basta, que esa piedra, así como se clavó encima de la tierra española para quedarse ahí definitivamente hasta hoy, ella mostraba con eso que el poder del infierno iba a ser aplastado por ella y que a partir de allí la evangelización iba a correr con otro brillo, con otro esplendor, con otra fuerza espiritual. Y Nuestra Señora se le aparece a Santiago para consolarlo, esa visión le trae nuevas fuerzas y es por eso que hoy, día de la Virgen del Pilar de Zaragoza, tenemos la alegría de celebrarla a ella como siendo aquella que exorciza los demonios, aquella que expulsa todas las malas influencias y aquella que hace con su bendición y con su aparición, trae consuelo, trae gracia y trae esperanza para nunca desfallecer en medio de nuestras cremas. Es lo que deseo para usted, que hoy la Virgen del Pilar clave pilares sobre aquellas situaciones que le hayan impedido a usted acercarse más a Dios. Deseo que ella, como roca firme, se clave en su corazón y no permita jamás que ustedes fallezcan en medio de las dificultades. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos.